... Usted que ha tenido la oportunidad en el tribunal de mirar a los ojos a un golpista catalán, a muchos de momento, personas que hace poco eran normales, me refiero a gente que tomaba fideuá y que iba a la playa y cantaba canciones de John Lennon con sus amigos. Usted que les ha mirado a los ojos, pero ¿qué ha visto en esos ojos? Bueno, lo que desde luego no he visto es ningún tipo de arrepentimiento. Son personas que siguen convencidas en que lo que han hecho ha sido lo correcto, que nunca han instado la violencia, que nunca han incumplido la ley y que están dispuestos a continuar en el futuro con el mismo comportamiento, la misma actitud. ¿Con el mismo comportamiento? ¿No ha encontrado usted en ellos miedo, no ha visto en sus ojos temor, no ha encontrado respeto? ¿Está en el Tribunal Supremo? Ninguno, ninguno, ni siquiera en respeto hacia el propio instructor. De hecho, en algunas ocasiones incluso se han encarado a él. ¿Se le han encarado? Se le han encarado, sí. Y cuando miran los ojos, cuando les miran a ustedes, es decir, los abogados de Vox, que es una acusación, ¿qué ven sus ojos? Bueno, diría que con simpatía, pero no es cierto. Efectivamente, las miradas no son agradables y como se decía antiguamente en Homero, en su obra de la Odisea y de Eliada, pues con la mirada torva. Con la mirada torva y esquiva.